¡Oh, bueno gatito monito! El día de hoy estamos de regreso en Roblox y es que chicos, no me la contéine. El día de hoy vamos a volver a crear perfiles en Roblox y en esta ocasión no es de Gartino Pambán, sino que le toca un personaje bastante facherito. El cual es nada más y nada menos que el gato Pitufo. ¡Oh, vean eso chicos! ¡Qué facherito! No puede chepuchible, ¡qué épico! Por lo tanto, en caso de que quieran que hagamos otro personaje que a ustedes les guste, no se olviden de dejar su like y suscribirse y dejar en los comentarios cuál es el siguiente. Por lo tanto, para ello vamos a venirnos a la parte de Avatar y para empezar a probar todo vamos a tener que quitarnos nuestro traje de gatito, que si no, no van a funcionar los trajes. Ya que si no, al ponerlo nos van a poner cosas bien extrañas y de hecho aquí no sé por qué tengo eso en la cabeza, bien raro. Así que va chicos, ya lo tenemos ahora sí quitado, así que en teoría ya podríamos probar todas las cosas de Gartupitufo. Así que va, vamos a buscar primero por acá Smurf Cat. Más que nada porque el gato Pitufo se llama Smurf Cat. Chicos, y vean eso, ¡qué facherito! ¡Ah! ¡Tenemos el traje de Gartupitufo! ¡Y nos cuesta solo 100 Robux! A ver, vamos a darle a probar. ¡Uy, qué facherito! ¡Willy, wheelo, wheelay! ¡Bra, bra, 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 bra! ¡Chafley, chicos, me transformó un Gartupitufo con ese! Aún así necesitamos la cabeza porque a este le hace falta su sombrero. Así que va, vamos a buscar alguna cabeza también o algo que podamos ponerle porque si no, no está completo, chicos. Y para ello no nos conviene nada de lo de aquí abajo porque ya no son de Gartupitufos, esos ya son gatos random. Yo quiero ser un Gartupitufo. Vean, aquí tenemos una cabeza bastante rara. ¡Qué bueno! Aunque sea más o menos de Gartupitufo, creo que no me conviene mucho. Está muy horrible. Incluso esta otra de aquí que es más como de anime, así muy kawaii, creo que tampoco nos conviene. Chicos, vean eso, no fue el Chepochible. Ese Gartupitufo está bien raro. ¡Uy, pero vean este! Este está bastante extraño. Este sí hasta me da un trauma, no fue el Chepochible. Este es como un Gartupitufo totalmente 100% real, no fake. Y Chample no me deja probarlo. Pero bueno, igualmente esta ropa de aquí sirve muy bien para hacer Gartupitufo. Ya que por aquí tenemos lo que sería el sombrero. Chicos, vean ese. Este sí que es el sombrero de Gartupitufo. Pero no sé por qué se buguea a veces un poco al cargar. Pero bueno, tenemos también por acá otra cabeza de Gartupitufo. ¡Qué pacherito! Lo único malo del otro traje de Gartupitufo es que la cabeza es de color blanco. Y el Gartupitufo tiene la cabeza de color azul al igual que el cuerpo. Y este nada más tiene las patas, no fue el Chepochible. ¡Uy, pero vean este! Esta cabeza de Gartupitufo sí está un poquito más bonita. Aunque bueno, creo que me quiero seguir quedando con la primera. Esta es más facherita. Aunque no sé por qué no me deja probarla. ¡Uy, pero ahora sí me ha dejado! Chicos, vean eso. La diferencia... Bueno, creo que ahora se ve mejor la segunda. Pero bueno, el punto es que tenemos que conseguir a Gartupitufo. Porque luego por aquí tenemos otros que... Bueno, realmente no son como Gartupitufos. Solamente son mascotitas que van en la cabeza. Vean eso. No me llevo chile. Bueno, sí son Gartupitufos. Pero yo quiero ser de Gartupitufo, chihuahuas. No llevar uno. Esto me puede servir, chicos. Es lo que llevan los Gartupitufos. Su comida. Un caracolito atravesado con un palito. Y vean nada más lo pacherito que se ve. Ay, eso me lo tengo que comprar junto a lo demás. Aunque bueno, aquí tenemos otro que tiene incluso las uvas de Gartupitufo más realistas. Y vean eso. Creo que me voy a llevar esto. Aunque después lo está por delante. Pero bueno, igualmente no pasa nada. Porque tenemos otro que son más o menos iguales. Así que vamos a ponerle en probar a los dos. Y cualquiera que funcione muchísimo mejor. Bueno, este también está muy pacherito. Y este ya no tanto. Así que van, chicos. Vamos a ir empezando a armar nuestro Gartupitufo. Porque por aquí tenemos otros que, bueno, siguen siendo mochilas. Y los otros que no son como mochilas. Como por ejemplo este. Simplemente son como una mascota. Que, bueno, no me convence mucho porque camina junto a nosotros. Uy, yo podría equipármelo incluso y ser dos Gartupitufos. ¡Qué épico! Ay, viéndolo de esa manera. Creo que sí me conviene. Así que van, chicos. Vamos a empezar a armar nuestro Gartupitufo. Primero con la parte del cuerpo. Lo compramos por aquí. Continuamos. Nos equipamos la parte del cuerpo del Gartupitufo. Y yo soy un Gartupitufo con las piernas y los brazos bien largos. Pero bueno, no pasa nada. Porque ahora vamos a comprar la cabeza de Gartupitufo. Que sería esta de acá. Y vean eso. ¡Qué épico! Está demasiado panchirito. Aunque, bueno, se le sale la nariz del otro Gartupitufo. Así que vamos a probar otra cabeza. Más que nada para que tenga la cabeza de Gartupitufo de color azul y no con color blanco. Que bueno, eso es un poquito mejor. Aunque tiene todavía los puntitos ahí. Pero bueno, algo es algo. Así que van, chicos. Vamos a proceder a comprar esta. Que bueno, realmente no se ve tan épica como lo pensaba. Pero bueno, no pasa nada. Actualizamos el catálogo. Nos equipamos la cabeza de Gartupitufo. Nos quitamos la cara de Gartupitufo color blanco. Y vean eso. ¡Qué facerito! Ahora solo hace falta hacerlo enano porque el Gartupitufo es enano. Al igual que lo ancho y, bueno, la... Bueno, encima del cuerpo también. Eso lo hacemos más pequeñito. Y vean eso. Ay, bueno, lo voy a hacer ancho mejor porque si no, está demasiado flaquito. Pareciera que nunca me caracol y se hacía tan bonito. Vean eso. Incluso más chiquito todavía. Y ahora sí, eso es digno de un Gartupitufo. Ay, pero chicos, le hace falta todavía su comidita. Pero no me decido cuál de los tres. Incluso puede que le voy a colocar este porque el caracol se ve más realista. Chamble, pero lo malo es que el palito se pasa por enfrente del cuerpo. Eso no está muy bien hecho. Pero bueno, igualmente tenemos también por acá otra opción. Con el caracol muy pequeñito. Y otra con este un poquito más grande. Creo que no vamos a quedar con este caracol. Así que lo compramos. Se lo colocamos por este lado. Y ahora vamos a proceder a cambiar el tono de la piel a un color azulito. Pero mejor que esté de color más oscuro para que sea un Gartupitufo. Vean eso. ¡No puede ser posible! ¡Qué épico! Y ahora procedemos a entrar en Brookhaven. Así que le picamos por acá y entramos. ¡Y vamos! ¡Entra Gartupitufo Brookhaven! Aunque se me quita el traje de Gartupitufo. ¡No puede ser posible! ¡No me vi traje de Gartupitufo! Nada más por aquí. ¡Cambiar a la... ¡Oh! ¡Vean eso! ¡Soy un Gartupitufo en Brookhaven! ¡No puede ser posible! ¡Muy list! ¡Muy love! ¡Muy live! ¡Muy, brú! ¡Muy, brú, brú, brú! ¡Ay, Chamble, chicos! ¡Pero más falta ser lo más pequeño! ¡Y necesitamos un Gartupitufo pequeñito! ¡Uy, qué facerito! ¡Eh, soy un Gartupitufo! ¡Soy un Gartupitufo, chicos! ¡Háganme caso! ¡No pueden ser posible! ¡Willy, wheelo, wheelay! ¡Pra, pra, 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 pra! ¡Pra, pra, 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 pra! ¡Cambly, qué épico estamos! ¡Pero bueno, chicos! ¡Pero les haya gustado muchísimo el video del día de hoy! ¡Haciendo al Gartupitufo! ¡Que la verdad me ha dado bastante genial! ¡Sólo que las patas no son de color blanco como el otro Gartupitufo! ¡Pero igualmente está muy parcherito, chicos! ¡Apareche posible! ¡No olviden que todo el mundo deja en su lado! ¡Like y suscribirse! ¡Así que chicos, también no olviden dejar en los comentarios! ¿Qué personaje debería ser el siguiente que hagamos su perfil en Roblox? ¡Pero bueno, chicos! ¡H espero les haya gustado muchísimo el video! ¡Y ahora sí! ¡Más de prepara de día de hoy! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y chao! ¡Vamos! ¡Gartupitufo! ¡Ahhhh! Gracias por ver el video.